¿La reforma a la salud es necesaria o empeora el sistema? Para empezar, el 99% de los colombianos ya tienen cobertura en salud. A pesar de eso, se escuchan quejas sobre la atención, la demora y la calidad, sobre todo en las zonas rurales. Según dicen, con la reforma a la salud se acabarían todos esos problemas. ¿Y por qué dicen que la reforma acabaría con las EPS? El gobierno eliminaría las EPS como hoy las conocemos y en cambio se crearían los centros de atención primaria, es decir, centros médicos de barrio. Lo cierto es que la reforma costaría cerca de 24 billones de pesos solo en la construcción y mejoramiento de infraestructura, la instalación de estos centros y la formalización de los trabajadores de la salud. Estos puntos son los que más dinero requieren. ¿Con qué se va a financiar este proyecto? Actualmente el dinero sale del Estado y los aportes mensuales de los colombianos. Con la reforma se gastaría más de lo recaudado en la tributaria que son alrededor de 20 billones y habría un hueco de 4 billones aproximadamente. Con estos cambios, la ADRES les daría la plata a los hospitales, no a las EPS. Y habría unos entes políticos que decidirían para dónde van los recursos. En el texto de la reforma no se aclaran cosas como cuánto costará, cuánto tardará la transición, cómo será la cobertura, entre otras dudas que tienen los colombianos. Esperemos los debates en el Congreso, allá se definirá si es viable o no la reforma a la salud.